Bueno, gracias Sandra por la presentación y bueno, como acaba de decir ella, vengo con muchas expectativas. Gracias al profesor también por confiar en mí y en mis condiciones. Vengo a aportar mi granito de arena para el club para tratar de conseguir cosas importantes. Bueno, ojalá que pronto ya pueda estar a disposición de la institución. Axi, bienvenida a Cochabamba. ¿Cómo se da? ¿Llegada Aurora? Entendemos que Aquilino Villalba ha tenido algo que ver para que llegues acá a vestir la camiseta de Aurora. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí he sido compañero años anteriores de Aquilino. Él fue uno de los que pudo hacer posible que yo llegue aquí a la institución. Bueno, muy agradecido con él también. De ahora en más, quizás hablar dentro del campo, en el día a día, en el entrenamiento y cuando me toque jugar. Maxi, ¿cómo estás con los días? A ver, contále a la gente tu experiencia, tus expectativas también con el equipo. Bueno, las expectativas siempre es bueno que lleva uno a una nueva institución. Son siempre positivas. Vengo a aportar, a sumar, a tratar de potenciar lo bueno que vienen haciendo los chicos anteriormente, con el cuerpo anterior y ahora con el profe. Esa es un poquito la idea que tengo. ¿Dónde jugaste, Maxi? ¿En qué punto desempeñas? Puedo jugar de mediocapista, más ofensivo. He tenido trayectoria en Argentina, en Chile, en Paraguay. Bueno, llevo en un presente en donde soy consciente de que el año pasado quizás no tuve tanta continuidad. Bueno, uno de mis objetivos es ese, tener continuidad aquí y tratar de sobresalir y aportar lo mío para el equipo. Maxi, ¿cómo te defines como jugador? ¿Y en lo físico cómo te encuentras? Tengo entendido que, directamente, por el contrato que no tuve, estuviste en utilidad desde esa fecha. Sí, bueno, no es lo mismo entrenar a la par de un equipo que hacerlo individualmente, ¿no? Me defino como un jugador bueno técnicamente, con un buen remate de media distancia, con manejo de pelota parada. Todas esas cosas creo que tengo que aportarles al equipo y, bueno, cuanto más antes es posible, ponerme bien físicamente con el profe en el día a día. ¿Cómo te has sentido tu segundo día de trabajo acá en Cochabamba? ¿Cómo has visto las instalaciones, la gente, el plantel que tiene Aurora? Bueno, agradecido al plantel. La verdad que tenemos un gran grupo humano a la cabeza del profe. Las instalaciones excelentes, muy buenas, tenemos que aprovecharlas. Tengo entendido que en el fútbol boliviano quizás no es normal tener un complejo como el que tenemos, así que aprovecharlo al máximo. ¿Qué sabes del club que te ha aportado? ¿Y qué opinas del club boliviano? ¿Cómo lo analices? Bien, bueno, las referencias del club siempre son muy buenas, ¿no? Ojalá que esta institución vuelva a tener competencia internacional como años anteriores lo ha hecho. Y vengo acá para tratar de sobresalir, de mostrarme, de crecer. Tengo una edad, tengo 32 años, pero creo que todavía tengo condiciones para seguir sobresaliendo. ¿El fútbol boliviano cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Creo que va en evolución. Creo que el profe lo conoce y sabe lo que es. Y bueno, él tiene también que, nos tiene que potenciar, sabiendo que él ha sido jugador acá, nos tiene que potenciar también a nosotros. ¿Qué opinas del club boliviano? Bueno, que vamos a dar todo por la institución. No me gusta mucho hablar en cuanto a palabras, sino me limito a hablar en el día a día, en el entrenamiento, y prefiero que el hincha saque sus conclusiones cuando, una vez que nos vea en el campo juego, y ojalá que ahí podamos darle muchas alegrías. ¿Por cuánto tiempo llegaste aquí? Por un año, por un año en un principio. ¿Qué es lo que te sedujo a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar? El club ha jugado en Copas Internacionales, es un club con historia. Me sedujo el interés que tuvo, bueno, aquí para recomendarme, para hacer fuerza para que venga, el interés del presidente, de todo su entorno, eso también. Creo que en medida es, en la primer medida es fundamental. Max, mira que te viene un partido importante para ahora, y tal vez la pregunta es un poco apresurada, prematura. ¿Para cuánto podrías tal vez estar debutando, apareciendo en el equipo? Obviamente mucho va a depender el profesor Arguello también. Exactamente, bueno, el profe son los que toman las decisiones, yo me encargo de día a día, tratar de ponerme a punto, sé que me falta, soy consciente de eso, el profe también lo sabe, entonces creo que para este partido es muy difícil, pero bueno, quizá apuntar para el clásico, que es muy importante, un partido muy importante, y bueno, uno sabe que tiene que estar. ¿Han tenido ese sentido? ¿Legó tu documentación? ¿Está todo listo para la administración? Aún no, aún no, no ha llegado mi documentación, igual todavía ese es un tema que se tiene que encargar quizás aquí. ¿Es una responsabilidad llevar la ayuda? Sin duda, en todas las instituciones, es una gran responsabilidad, bueno, espero estar a la altura de la confianza que el profe deposita a mí, que la dirigencia deposita a mí. Basti, ¿es que el lugar, no sé cómo estar en las calles, donde es como mixto, donde es más sueldo o más adelante? Puedo jugar en ambas posiciones, puedo jugar mixto, puedo jugar más adelantado, cerca de nueve, media punta, eso como es una... el profe que me va a conocer día a día, después va a hacer una evaluación, bueno, él va a creer donde quizás yo mejor puedo sentirme y donde más útil le puedo ser al equipo. Bueno, Enzo, Maidana, tiene una trayectoria acá en varios clubes y hace poco está acá también, con él también he hablado, él me ha dado muy buenas referencias también del club.